Vamos a recibir a las embajadoras, te parece Marcelo, del décimo noveno festival. Mejor compañera Martina Genco. La vamos recibiendo Martina. El aplauso para Marti también. Ya viene emocionada Martina. Ya vienen con lágrimas incorporadas. La embajadora de turismo, Antonella Mota Galván. Muchas gracias Estética Corporal Unisex M.O. Ángeles, en Vicente López 2007-31. Close Closing, Merlo 3055. Tóxica, Necocheo 2757. Juanita Punto, en Canaveri 2007-17. Y recibimos a la embajadora social, Denise Landi. Fuerte el aplauso para Denise. Sumándose también el Palacio de las Medias, en Rivadavia 3029. Tienda Las Divinas, Coronel Suérez 3605. Bona Fide, en Vicente López 2929. Chica, Rivadavia General Paz. Superbazar Centenario, Necocheo Vicente López. DB Lingeri, en Rivadavia 2594. Y Akira, en Colón 2598. Recibimos a la embajadora de nuestro festival, Camila Timpanaro nuevamente en el escenario. Se suman Yami, Showroom, Rivadavia 5303. Zoe, en Vicente López 2974. Afrodita, Necocheo 2725. Con amor, regalería. En Belgrano, casi Vicente López. Bueno, y es tiempo ahora. Decíamos que le quedan pocos minutos del cetro y de la corona. Porque vamos a recibir también a las nuevas representantes nacionales de esta vigésima edición. Ellas son... Las recibimos con un fuerte aplauso a Delfina López. Vamos, Delfina. Allí las acompañamos con esa linda música de nuestro DJ. Ayer fue el día del DJ, ¿eh? Vamos, el Festival de la Barriga. Vamos, que se viene Alex. Que suenen esas palmas, moviendo las cabezas. Lele Lobato, Seibo, Jorge Rojas para el cierre. ¿Cómo estamos para recibir a Jorge? ¡So! Momento de recibir a Maite Fernández. Gracias, Las Pochis, en Feria del Centro, puesto 24. Paseo de compras Aquiles, en calle Vicente López. Sol, Calzados e Indumentaria. Alay Deportes, Quitapena. Sí o sí, Colonia Alcini, también en Saavedra y Necochea. Momento de recibir a otra de las representantes nacionales de esta vigésima edición. Aldana, ¡vivas! Acompañándonos ya, Velas y Aromas, en España 2580. Sherry, Papelería Creativa, Zona Nicolás Avellaneda. Y suenen esos aplausos bien fuertes para recibir ahora a Milagros, Velén. Vamos, Milagros. Natalia Bravo, Zona Microcentro, Perea Perfumerías. Boutique de Aromas, Siglo XXI. Próximamente en Nueva Dirección Avellaneda, 4.374. Caoba Nails. Y muchas gracias también, Olavarría Municipio. Recibimos a Valentina Pierce. Fuerte el aplauso para Valentina, otra de las representantes nacionales de esta vigésima edición. También con nosotros, Mari, alquiler temporario. Contemplemos también que la entrevista se realizó el día jueves 29 de febrero en la Casa del Bicentenario. Fueron evaluadas por un jurado integrado por distintas autoridades, Marcelo. Bueno, sí señor, Sofía Arevalo, directora de gestión cultural, aquí con nosotros. Liliana Cuenca, representante de la asociación Animate. Fabián Pobletti, que siempre está también, Orfebre. Eliana Ditz, ex embajadora, actual embajadora consorte. ¿Dónde está Eliana? Ah, está acá, está acá en el escenario. Florencia Costa, ex embajadora también. Bueno, muchísimas gracias al jurado, que han hecho un magnífico trabajo. Como decíamos hoy, acá se mide la calidad de la persona. También tuvieron en cuenta la cultura, la desenvoltura, la actitud y la oratoria. Todo este jurado que las estuvo calificando porque ellas van a ser las representantes de nuestro festival. Bueno, todas ellas que seguramente van a quedar vinculadas al festival. Es obvio, porque vienen compartiendo muy lindos momentos. Chicas, muchísimas gracias en nombre de la producción del festival. A todas, muchas, muchas gracias. Y obvio que están invitadas a ser parte, a seguir siendo parte del grupo Por Más Sonrisa, de nuestro festival, a estar siempre presentes en definitiva, ¿sí? Bueno, y allí está Gastón Sarachu también, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal. Gran parte del Gobierno Municipal que también tiene aquí la Secretaría de Turismo y Cultura, por supuesto, donde se está entregando folletería. Donde también a cada una de las representantes tuvieron la oportunidad de recorrer parte de nuestra ciudad, la ciudad de Olavarría. Y por otro lado, aquellos que estaban recorriendo todo el predio, tuvieron la oportunidad de completar un cuestionario donde se van a sortear, entre todos los que participaron del cuestionario, cervezas artesanales, que son motivo también de orgullo de los olavarrienses, y chocolates de otra de las empresas que también se gestó aquí en nuestra ciudad. Todo eso se realiza desde el tráiler de turismo del Gobierno Municipal. Seguramente en un rato más llegará también el Intendente Maximiliano Wessner para acompañarnos. Desde la producción, muchísimas gracias a todo el municipio de Olavarría, Intendente, a todo el Ejecutivo local. Muchas, muchas gracias por el gran apoyo a este festival nuestro. Es el momento de dar a conocer ahora el resultado de esta elección, el veredicto del jurado, en eso estamos. Gracias también a los comercios, a las firmas que estuvimos mencionando. Bueno, y creo que nos van a acercar ya el resultado, ¿no? Nani Sosa nos va a acercar los resultados de esta tarea de elección que se ha realizado. Muchísimas gracias, Nani. Si querés venir, Marcelo, para este sector. De todos modos. Estás invitado. Muchas gracias a todos. Acá voy. Acá venimos, porque tenemos los resultados de este jurado. Bueno. De notable, podríamos decir, ¿eh? Que tenemos aquí en el escenario. Es la mejor compañera. Queremos escuchar los aplausos de todos. Delfina López. ¡Avanti, Delfina! Ahí está, fuerte el aplauso para Delfi. Es la mejor compañera de este vigésimo festival. Agradecemos especialmente al equipo de trabajo de Embajadoras, Lucía Sosa, Carla Ciancio, Julieta Cazot, Eliana Ditz, Martín Ciancio y Florencia Costa. Allí se va entregando la banda a la mejor compañera. Qué orgullo, ¿no? Ser la mejor compañera de un grupo realmente impresionante. Que tiene una tarea para destacar, como es, por más sonrisas, como lo venían mencionando cada una de las chicas. Y vamos ahora con la segunda representante. Es segunda representante, Milagros Belén. Fuerte el aplauso para Mili. Milagros Belén. Bueno, ahí va Carla con los regalitos. Muchos regalos se van a llevar, ¿eh? De los comercios que hoy mencionábamos, Luis. Claro, Fabián Poblete, que además es peluquero. Está tratando de descalzar la corona. Que estaba bien colocada para, obviamente, que le aporte desde ahora Milagros Belén. Mañana a las 5 de la tarde el sorteo, puntualmente, a través de LU32 Radio La Barriga. Si quieren venir, estaría genial. Si no, sintonizan la radio y van a escuchar el sorteo que haremos en este escenario. Premios que se entregan, sí o sí, ya lo saben. Sale un número no vendido, se sortea otra vez y otra vez y otra vez. Hasta entregar todos los premios. Veremos mañana quién se lleva la Chirrolet S10. Por ahí se lo lleva alguien que está acá adelante, en las primeras filas, en esta noche de sábado. ¿Por qué no? Que está allí a mi izquierda, o allí al fondo, detrás de la valla, cerca de la vidriada. No sé. Veremos mañana a las 5 de la tarde quién se lleva la Chirrolet S10. Si no les gusta el color, nosotros la aceptamos. No tenemos ningún tipo de inconveniente. Nosotros la aceptamos todo. Lo que venga. Lo que venga. Bueno, ya está todo listo y preparado en el escenario. En un ratito la gente lo escuchó en la voz. Es una persona fantástica. Tiene una voz increíble. Ha hecho unas interpretaciones, una reversión del tema Un Velero Llamado Libertad de Perales. Increíble. Mientras siguen llenándola de regalos. Qué bárbaro. Mirá los regalos, la cantidad de regalos que tienen. Está en el repertorio Un Velero Llamado Libertad, chicos. Sí, está en el repertorio. ¿Les gusta el tema de Perales Un Velero Llamado Libertad? ¿Han escuchado la versión de Alex? Sí. No me digas que les quemé el repertorio. Sí, dicen que sí, que les quemé el repertorio. Perdón, pero Alex, bueno, sabemos que todos los temas nos hace de una manera excelente. Primera representante de esta edición 2024 de nuestro festival. Un paso al frente. Los aplausos de todos para Delfina López. Ahí está Delfina López, la primera representante. También la mejor compañera. Qué lindo eso de ser mejor compañera, ¿no? Qué distinción, qué reconocimiento. A su calidez, su forma de ser, su bondad, su entrega. No cualquiera pone la corona como la está poniendo Fabián Poblete, ¿no? No, maestro. Y la banda, si alguna vez tuviste que colocar una banda, no sabés si va a la derecha, va a la izquierda. Cierto, cierto. Uno te levanta el brazo, no sabés si se lo pasás por arriba. Si ponen la cabeza primero, es un lío, ¿eh? Es un lío. Se ve que Gastón Saracho está acostumbrado a colocar la banda porque perfecto fue. Muy bien, muy bien, Gastón. Delfina López, ahí está. La primera representante. Magnífica noche de sábado. Nos está acompañando el tiempo de maravillas, ¿eh? Mejor imposible, no podemos pedir más. Que así sea también mañana domingo para el cierre de este festival. Qué jineteada increíble. ¿Vinieron a la jineteada ustedes? Qué jineteada bárbara, ¿eh? Arrancó a las 15, 60 caballos. La Guardia del Mar. Increíble, increíble. Mar del Plata, espectacular también, ¿eh? Para abrir esta jornada de jineteada. Y está todo listo, es la representante nacional cultural, Aldana Vivas. Y los aplausos de todos. Ahí en el centro del escenario, Aldana Vivas. Es nuestra representante nacional, 20, 24. Las lágrimas de emoción. Estaba emocionadísima ya, minutos antes de dejar el centro. Claro. Es un momento muy lindo, ¿no? De camaradería, de amistad. Y esas lágrimas son genuinas, ¿eh? No es casual que a todas las chicas se les llenaban los ojos de lágrimas cuando hablaban del festival. Por algo será, Luis. Por su sensibilidad, obviamente, pero también por lo mucho que ha compartido en este año, ¿eh? En el caso de Camila Timpanaro que está entregando ahí. El centro y la corona. Por algo será esa emoción. Quedan atrás momentos que serán inolvidables. Que evidentemente han marcado su vida, ¿no? Habrá un antes y un después en la vida de Camila. Un antes y un después de este festival. Esto que hoy nos decía, de conocer gente, de viajar. De vivir experiencias fantásticas. En eso estuvieron en el último año. Y así deja la corona y el centro Camila Timpanaro. Corona que han sido realizadas por Fabián Poblete, ¿no? Nuestro orfebre. También realizadas por sus propias manos. No es tarea menor. Cada una de esas coronas tiene un trabajo increíble, increíble por parte de Fabián. Nuestro orfebre. Orfebre oficial del festival. Cantidad de regalos que se llevan, ¿eh? Ahí está Juli para entregar los regalitos. Gastón Sarachu, Secretario de Desarrollo Económico de la MUNI, acompañándonos. Una fotito más, por favor, Iliana. Una fotito más. Con Aldana Vivas. La representante nacional cultural de este 2024. Hagamos una foto también de Aldana con la primera representante, segunda representante y mejor compañera. Ahí está. Al centro, por favor, la primera representante nacional cultural en el centro del escenario. ¿Puede ser? Ahí está. Para la foto. Ahí estamos. Ahí está. Genial. Muchas gracias, chicas. Muy amables. Ahora sí. Todos los flashes. Y este año también se ha decidido destacar por su compromiso, compañerismo y respeto como Miss Festival. Y esa categoría de Miss Festival recae en dos personas. Maite Fernández y Valentina Pierce. Fuerte el aplauso para ellas. Qué bueno que destaquen esto. Compromiso, compañerismo y respeto. Miss Festival, Maite Fernández y Valentina Pierce. ¡Bravísimo! Se agranda, crece. La familia del festival se hace cada vez más importante. 20 años de historia para este espectáculo único. Qué maravilla la imagen que tenemos. Luis, fijate lo que es esto. Mirá lo que es esto. Magnífica. Ahí quedan muy poquitos lugares vacíos. Desde aquí, desde el escenario, se ve una multitud verdaderamente. Y mientras allí estamos, obviamente, homenajeando a Miss Festival, me gustaría que diga sus primeras palabras, nuestra embajadora, nuestra embajadora 2024, Aldana Vivas. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad estoy muy alegre, muy contenta. Es todo un honor para mí tener esta oportunidad de poder representar nuestro festival, que cada año no para de crecer. Quiero agradecerle al equipo de Por Más Sonrisas, que me recibieron de la mejor manera posible, y que es un trabajo increíble, y estoy muy feliz y agradecida de haberme sumado. Y bueno, que sigamos festejando nuestra tradición, de nuestro festival, que es lo más lindo que tenemos como argentinos. Así que muchas gracias a todos y espero que tengan una muy linda noche y sigamos disfrutando. Qué buena vos. Aldana, ¿qué haces en tu vida? Contame, ¿cuántos años tenés? ¿Qué haces? Tengo 20 años. Estudio medicina veterinaria en Tandil. Ah, qué bueno. Y estoy en primer año de la carrera y me dedico a eso. Muy bien. ¿Y cómo llegaste al festival? ¿Cómo se dio esta participación tuya? Yo, mi familia, por parte de mi papá, son todos jinetes, así que crecí en festival, en festival, jinetida y jineteada. Así que gracias a ellos también, mi abuelo me dio la idea de anotarme, fue parte, y gracias a ellos también lo llevo en la sangre. Bueno, felicidades, Aldana. Lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a todos. La representante nacional cultural de este Festival 2024, Aldana Vivas, ahí en el centro del escenario. Su abuelo es uno de los vendedores también de las rifas del festival, ¿no? Toda la familia involucrada con este gran festival. Y también hay más recomendaciones y sugerencias. Claro que sí, y distensiones, Luis. Una para Camila, por su responsabilidad, respeto hacia el festival, compromiso con este gran proyecto solidario. Camila Timpanaro pasará a ser embajadora itinerante para que nos acompañe durante el 2024-2025. Para que sigas con nosotros, Camila, bien cerquita del festival, siendo protagonista de este encuentro grande que vivimos cada año. Camila Timpanaro, y esta distinción por su enorme compromiso, fundamentalmente, por su gran corazón, por su solidaridad, será embajadora itinerante. Y hay otro reconocimiento especial en este caso para Lucrecia Oses, por su colaboración desinteresada para con el proyecto solidario, por más sonrisas del que tanto hablamos en esta noche de festival. Así que allí también ella recibe este reconocimiento por parte de la organización del Festival de Doma y Folclore. Reiteramos el jurado integrado por Sofía Arevalo, directora de Gestión Cultural, Iliana Cuenca, representante de la asociación Animates, Fabián Poblete, Iliana Ditz y Florencia Acosta. También agradecemos especialmente al equipo de trabajo integrado por Lucía Sosa, Carla Ciancio, Juliana Ditz, Martín Ciancio y Florencia Acosta. Muchísimas gracias a todos ellos. Hacemos un fuerte aplauso, un bien fuerte, bien fuerte el aplauso para cada uno de ellos, cada uno de los representantes, aquellos que tienen la posibilidad y la oportunidad de difundir nuestro festival en los distintos eventos culturales en la provincia de Buenos Aires.